¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo, bienvenidos al canal de los juguetes de la cajita y bueno pues ya en esta ocasión les traigo este review de la colección de Teen Titans Go y bueno pues obviamente también está disponible dentro de los eventos para suscriptores para que tú puedas participar y bueno te dejo el enlace del vídeo para que puedas participar y bueno pues hay que llegar al reto, hay que cumplir los retos, en cuanto se cumplan los retos obviamente pues estaré seleccionando al ganador para poder regalar esta colección de Teen Titans Go como también las otras Space Jam, Tide, Benibus y también la otra que es de, recuerdenme chicos cuál es la otra que se me ha olvidado, bueno en fin, bueno pues esta colección de Teen Titans Go pues fue la primera colección de su tipo que fue obviamente pues una colección para poder pintar, colorear y bueno que incluye también pegatinas y pues una colección diferente a otras hubo gente que no le gustó pero creo que está bien, vamos a mostrar, son diferentes sets y bueno pues este es el de Beast Boy, Beast Boy, el chico bestia y bueno dentro de esta cajita pues obviamente hay actividades para colorear, para pegar también tenemos la cajita de Cyborg y bueno pues vienen pegatinas, vienen colores realmente creo que vienen y vienen actividades interesantes creo que bueno a mí desde mi punto de vista obviamente es algo diferente algo diferente y algo que creo que a mí me agrada, a mí me agrada no sé a ustedes pero definitivamente es una colección muy bonita y bueno pues para coleccionistas definitivamente creo que no puede faltar una colección de este tipo en su colección si es que eres realmente un verdadero fan de las colecciones de la cajita y bueno pues aquí te la traigo para que puedas participar y bueno si eres el afortunado o afortunada de poder ganártela yo te la estaré haciendo llegar totalmente gratis hasta tu domicilio y bueno pues como les he dicho es importante participen en los eventos para suscriptores para poder regalarlas y pues obviamente encontrar al ganador y bueno tengo otras sorpresitas por ahí que bueno les estaré trayendo ya la siguiente semana de algunas colecciones que también tengo guardadas y bueno una de ellas es Trolls World Tour otra de ellas es ya una colección bastante atrasada de Transformers y My Little Pony muy bonita, también tengo una de Minions creo que por ahí tengo también una de Super Mario de chicas superpoderosas Justice League Super Hero Girls y bueno pues algunas otras que bueno pues ya estaré subiendo los videos más adelante y bueno pues también agradecer a todos los fans del canal recuerda suscríbete, participa y gana así que activa la campana de notificación para que estés al pendiente de los videos y bueno obviamente puedas participar, deja tu like, deja tu comentario y bueno pues más adelante en cuanto se cumpla el reto para poder hacer el evento de suscriptores estaré seleccionando a un ganador o a una ganadora y bueno obviamente les estaré avisando para que podamos ir aquí hay una araña, una araña, la han visto una araña se ha pegado obviamente la araña no irá incluida no irá incluida pero bueno aquí tenemos una visita en el set de los juguetes de la cajita una pequeña arañita yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita muchas gracias y hasta siempre no deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina sonrían y saluden muchachos sonrían y saluden